Si hoy fuera la Navidad, ustedes serían listos para celebrar la Navidad hoy. ¿Sí? Tienen que comprar más cosas primero, ¿no? ¿No están listos para el Señor? Bueno, hoy, este domingo de gaudete, el domingo de alegría, el domingo de gozo, es una práctica para el gozo de la Navidad. Entonces, ¿qué debemos hacer más? Como ellos preguntaban a Juan en el Evangelio, para preparar y celebrar dignamente y con gozo esta Navidad. Porque hay un peligro. Cada año celebremos la misma fiesta, el nacimiento del Señor. Y nosotros, de vez en cuando, podemos pensar que nada nuevo va a pasar en nuestra vida. Es la misma fiesta. Si ponemos la luz en la casa, voy a comprar algo bueno, quizás un anillo, ¿no? ¿No? Quizás un algún punto de hora, algo así. Pero nada va a cambiar en nuestro corazón. Yo creo que hay un peligro cada año para nosotros, que no experimentamos de nuevo el gozo del Señor. Y la alegría de la Navidad. Porque hay tantas cosas durante esta época, ¿no? Tuvimos la misa ayer por la mañana, cinco y media por la mañana, ¿no? Y la noche anterior, hubo un concierto aquí en la iglesia. Y durante este tiempo, estamos bien ocupados. Aquí en la iglesia también, con cosas de la escuela, fiestas del trabajo, comprando regalos. Hay muchas cosas que nos mantenga ocupados. Pero este domingo, este domingo de Gaudete, existe para recordarnos que debemos ser felices durante este tiempo. No estresados. Debemos tener un gozo en nuestra alma, no miedo, ni ansiedades. Entonces, si estamos estresados, si tenemos angustias, hay algo más que el Señor debe hacer y quiere hacer para nosotros. Y que nosotros debemos hacer también. Como las personas en el Evangelio, los soldados, publicanos, tenían que hacer algo. También nosotros somos lo mismo, cada año. Debemos hacer algo diferente, algo nuevo, para renovar nuestro compromiso con el Señor. Con la alianza que tenemos con el Señor. Y si estamos viviendo esta época con gracia. Con sinceridad. Y no ponemos límites en el Señor. Y lo que Él puede dar para nosotros. Él puede dar a nosotros durante este tiempo. Vamos a tener la alegría del Señor. Que es un fruto del Espíritu Santo. Y si tenemos ese gozo en el alma, estamos preparados para celebrar la Navidad. El gozo es un don que viene del cielo. Y es una señal de la presencia de Dios. Y si tenemos gozo en el alma, tenemos a Dios. Y si no tenemos gozo en el alma, también no tenemos a Dios. Uno de los señales de alguien que tiene gozo en su alma, es que ellos cantan. Ellos cantan. Aunque nadie más quiere escucharlo, ellos cantan. Nosotros estamos cantando durante este tiempo. Desde el corazón. Yo sé que el radio ha cambiado la música. Hay canciones de la Navidad. Aquí en la iglesia siempre cantamos, cada domingo. Cantamos todo el tiempo. Pero cada uno de nosotros, ¿tenemos una razón para cantar esta Navidad? Para cantar con gozo, con alegría. Porque tenemos una razón para cantar. Porque el Señor ha venido a nuestra vida. Él nos ha cambiado. Él nos da fuerza, esperanza. Y Él cambia el mundo para nosotros. Quizás tú puedes decir, Padre, no tengo una voz buena. Yo sé. Yo puedo escuchar cada domingo. Pero es la voz que el Señor te dio. Entonces, regresa su don a Él. Pero una vez pasó cuando yo tocaba el bajo en mi banda de rock and roll. En Miami. Y tocábamos en un club, se llama Churchill's, en Little Haiti, pequeño Haití, distrito de Miami. Y los domingos, por la noche, se transformaba en un club de jazz. De jazz. 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 Y hubo muchos estudiantes de la Escuela de la Música de la Universidad de Miami. Bien entrenado y bien educado en la teoría de música. Y ellos tocaron sus guitarras muy precisamente como si fueran matemáticas. Pero hubo hombres, pobres, que vinieron adentro de la calle. Y ellos tocaban música completamente diferente y mejor. Porque tenían alma, tenían gozo. Y ellos no tenían la educación de los demás. Específicamente, hubo un piano ahí que no fue afinado por muchos años. Y los estudiantes de la Escuela de Música de la Universidad siempre decían que uno no puede tocar ese piano. No está afinado. Pero hubo un hombre que vino de la calle. Y él podía tocar ese piano. Porque él vino y tomó 60 segundos. Practicando. Y con un minuto, el tiempo de un minuto, él encontró las notas que él necesitaba. Y él tocó el piano que no fue afinado. Y los expertos decían que nadie puede tocarlo. Nosotros somos lo mismo. Pensamos que el Señor no puede traer una canción de nuestra vida. Porque nosotros no estamos afinados. Hace años, quizás. No estamos afinados. Pero el Señor sepa bien las notas de nuestras vidas. Y él puede combinar esas notas en una canción de alegría y de gozo. Aunque hay expertos que decían que no es posible. Entonces, esta Navidad, no pongan límites en el Señor. Y la canción que Él quiere traer de tu vida. Amén. 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 Amén.